La radiografía Se ve Se ve Lo voy a escultar y voy a ver Y llamaré a la cirugía para que me diga que hacer ¿Si? Casa o planta Aquí si no se va a quedar Ahora, para acaso planta no sabemos para donde va Vamos, tú quítese esto para escuchar ¿Y esto cómo fue? ¿Usted fuma? ¿Tiene huellas enfisematosas? Tengo huellas ¿Y eso lo que le causan los motores? He tenido que hacer que este salía el quinto El último en 2012 El primero en el 75 El segundo en el 77 El tercero en el 78 En Barcelona Y el que estuve aquí O sea, aquí no me quedó Porque aquí no tienen cirugía drástica Y... Estuve aquí en 2012 Me pasé 14 días Y me enviaron a San Pablo Y ahí estaban que si no me operaban Y si no me operaban En el 8 de mi operador Porque es donde tuve el segundo Y el segundo Y en el rastrador había un equipo de cirugía drástica Que llevaba el doctor León Y experimentó el primer... La primera operación con el corte de aquí En el lugar de la espalda En el manchó para que yo le hacen Y este... Y este... Me dio otro Y cuando yo soy joven, muy nervioso Que yo soy delgado Cuando ya llevan los... Tenía 2012 Con 61 años Pumba No me lo acababa de creer Estuve una semana con un dolor apajorante Me fui a San Pablo Y me dijo La doctora... La doctora cubana Que me dijo Pero hijo Como ha estado tanto tiempo No me lo que tienes que hacer una motora aquí Y ahora... Y hasta el... El cap de semana Cuando me tenía... Era competiendo... Con competiendo problemas en mal estómago Era mal páncreas y tal Y siempre... Después de venir a decidir a los gasos Y tenía un dolor que se n'anava d'aquí Y me ponía en la ratlla aquí Y yo... Pues nada de nada Pero ya el divans Que tenía que haberme la prova del cintón A Castellarro Me va a tomar el metge El meu metge ha estado de la cansa Y el que em va atendre D'ocio Aguilar, muy maco Y hoy... Cuando paso por el forendo por este Es como si lo pongo a la pared